Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó Vamos a hacer la predicción de la semana para el signo de Leo para los amigos y amigas de Leo con las energías del tarot, con las energías de astrológicas y siempre con su ascendente también es importante que lo veáis, el ascendente de Leo y simplemente pues si tenéis alguien especial que sea de Leo también os interesa ver este vídeo, claro que sí deciros también que es importante que estéis suscritos al canal para las tiradas gratuitas que voy a hacer a final de mes para vosotros, para los amigos de canal de Rosa de Jericó Empezamos, vamos a ver Vamos a ver los arcanos mayores que quieren decir esta semana para ti Leo Vamos a ver tu suerte, cómo están todos los temas y qué nos quieren decir Qué nos quieren decir pues en todo en el trabajo, el no trabajo, en parejas, amor, dinero, economía, familia todo lo que tiene que ver en los arcanos mayores que representa la vida de una persona Los arcanos mayores representan la vida y el día a día de una persona ¿Vale? Y en este caso te ha tocado a ti Leo Mi queridísimo Leo Aquí están sus cartas La torre Y los enamorados La luna El ermitaño La fuerza Y el mundo Vamos a ver La torre y el diablo nos está hablando de sentimientos nos está hablando de parejas nos está hablando de círculos que no se están llevando muy bien ¿Vale? Quizás a lo mejor no hay mucha confianza por tu parte o parte de tu pareja aquí hay secretos ocultos aquí hay secretos ocultos y situaciones que no se están dando bien no se están dando bastante bien ¿Vale? Por una parte los enamorados lo que hacen es comenzar o intentar arreglar algo y por otra parte la torre está como limitando una convivencia o algo así Eso sería para algunos de vosotros y para otros sería pues en el sentido de estar entre dos personas para vosotros me podéis entender no sabéis qué hacer os gustan dos personas o tienes una relación con alguien pero tienes bueno te ha encantado alguien alguien más ¿no? y estás entre la espada y la pared nunca mejor dicho ¿no? o sea son situaciones muy límites que nos hablan de sentimientos pero también nos hablan de actuaciones de tu vida ¿no? de en el plano amoroso también nos habla de empezar a empezar nuevos caminos si le vamos a preguntar por el trabajo son nuevos caminos dificultosos sí porque sale la torre y la torre no la torre cae cuando sale la torre son finales por decirlo así ¿no? pero también son principios porque a lo mejor lo que te pensaba que sería un trabajo un poco así estresante o no sería para ti a la larga ¿vale? hay un cambio o incluso hay un cambio dentro de tu de tu empresa para que vayas a mejor empezar de cero tiene que haber un cambio un corte porque quizás a lo mejor las políticas que llevabas en esta empresa ya son caducas o simplemente tú quieres más tú quieres avanzar más y aquí como se te queda pequeño ¿no? una sensación así también vamos a preguntarle a la luna ¿vale? en el signo de Leo con el ermitaño la luna y el ermitaño nos habla de emociones nos habla de sentidos de querer avanzar en muchas cosas y vernos como un poco aprisionados también es una sensación que nos da así el ermitaño con la luna también te está diciendo Leo que hay que examinar detenidamente estados que tienes de cosas antes de lanzarte antes de lanzarte a la acción a lo mejor te apresuras en alguna acción trabajo, dinero o incluso en una relación y te esté diciendo que antes tienes que examinar prudentemente cómo están las cosas ¿vale? la acción esa rápida no te no te va a llevar por buen camino también te dice puede ser que a lo mejor estés pues alguno de vosotros como en una situación como muy sombría y muy diputativa ¿vale? de dudar ¿no? pero también son son situaciones que las tienes que pasar para que salga algo mejor de lo que quieres hacer de esa sensación que quieres hacer tanto de trabajo como de dinero como de pareja o simplemente cambiarte de vivienda también o cambiarte del lugar de donde vives también puede ser es calma es esperarte ¿vale? también nos habla de que puede ser que a lo mejor tú sepas algo ¿vale? secretos cosas muy muy personales que no se las he comunicado a tu pareja y quizás a lo mejor de una conversación sale algo y como que se va a sentir como ofendido o ofendida a tu pareja o malestar contigo por no haberle contado esto o lo otro que tú lo tenías como pues bueno como una cosa muy tuya ¿no? hay una energía también así que nos habla con el ermitaño ¿no? nos habla en todo momento de prudencia ¿vale? porque aquí hay mucho egoísmo también hay personas que tienes alrededor que son egoístas y miran solo para ellos entonces tienes que ser muy prudente a ver cómo vas a hacer tú con ese dinero ese trabajo esa sensación ¿vale? ese cambio que tienes que hacer también hay una cierta pues un cierto miedo a tratar con gente o enfrentarte a un amor por decirlo así o quizás a lo mejor vienes de una relación o de varias relaciones que no te han ido bien y como que hasta ahora se están jugando al juego de te encuentro me lo paso bien y bueno y hasta otra cosa mariposa ¿no? pero cuando te encuentres con tu media naranja o con la persona que realmente te enamora te gusta vas a pasar mucho miedo y te van a entrar dudas ¿no? de decir no sé si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien o me estoy tengo mucha dependencia emocional con esta persona también ¿vale? vas a entrar también con tu energía de Júpiter con la luna de Libra que estamos con la luna de Libra vas a entrar también en esa posición ¿vale? con la carta de la fuerza y la carta del mundo que la tenemos aquí nos habla de dominar tú el ambiente dominar tú las fuerzas de llevar un poco la voz cantante en una situación de trabajo ¿vale? o en una situación también de casa porque se ve como problemas de casa o de familia y tienes que dar tú un poco el do de pecho o llevar la voz cantante ser la figura más fuerte en todo esto que está pasando también dice ¿vale? hay mucha fortaleza por tu parte por supuesto pero también hay mucha mucha vitalidad sobre todo y ganas de vivir y alegría de vivir o sea infundes mucho eso en los demás porque ves alrededor gente que está pues a lo mejor pasando crisis o está pasando momentos delicados o caimiento ¿no? caimiento de estar caído o algo así también y estás como que quieras o no quieras tienes que estar con la sonrisa que quieras o no quieras tienes que estar fuerte brillante aunque por dentro estés hecho un flan ¿no? pero tienes ahora mismo te toca ser el fuerte te toca sacar por los demás están como caídos o hay sensaciones como de miedo también en el trabajo en situaciones económicas y tú tienes que estar ahí fuerte ¿vale? te ha tocado y tienes que hacerlo en este momento ¿no? hay una fuerza interior y una moral muy grande también Leo entonces esto te esto te ayuda a ti y ayuda a los demás también ¿vale? también pues con el mundo también tienes que tener cuidado sobre todo con los enfados o los enfados que a veces pues no controlas o son excesivos ¿vale? y al final pues hay una naturaleza de que hay gente que si te ha visto esta parte tuya como muy muy enfadado o muy muy enfadada pues a lo mejor ya no quiere no quiere transmutar contigo un problema porque piensan que a lo mejor pues desbordas por tu energía al discutir no es que tú estés enfadado excesivamente es que es tu manera de ser pero claro hasta llegar a conocerte las personas que te conocen no pero son las personas que no te conocen que sacan una mala impresión de ti también también te podría decir con la carta del mundo nos representa muchas habilidades sobre todo te habla mucho de como mucha fuerza mental ¿vale? la carta del mundo es una carta que es plena al éxito al dominio de tus situaciones serán objetivos realizados o sea todo lo que tengas en mira lo vas a realizar y lo vas a realizar con reencompensa o sea que te va a costar pero luego vas a ver tu dinerito o vas a ver tu contrato de trabajo ¿me entiendes? hay muchos sentimientos nobles también por tu parte ¿vale? y muy altruista porque aunque seas una persona que deseas la perfección o las cosas bien hechas pero también eres muy noble y esa parte tuya gusta mucho a la gente no dejes llevarte por otras personas que te pueden cambiar la energía también te dice la carta del mundo ¿eh? estás como protegido por una fuerza divina siempre sientes la sensación de que estás protegido pues a lo mejor por tus ángeles tus arcángeles ¿vale? estás siempre más alto de los demás porque a pesar de que de muchas cosas que te puedan pasar en la vida tú eres una persona muy noble y eso se nota eso se nota a la lengua ¿vale? también te habla de inseguridad y miedos también que te pueden infundir los demás quizás a lo mejor tienes al lado una persona un poco negativa que te está diciendo uy cuidado esto cuidado lo otro uy no vayas por aquí uy no vayas por allá o sea estas energías las tienes que apartar de tu vida de tu camino esto no te está haciendo bien ¿vale? tú a lo primero no la vas a creer o no vas a decir pero llega un momento que al final tanto repetirlo que al final como que te lo crees ¿no? te haces un poco más miedica o más miedico en ese sentido pero tienes que darte cuenta que esa persona es un poco negativa o bastante y en su compañía no te va a ir bien o sea todas las personas que sean negativas sáquetelas de encima Leo no te va bien con tu energía ¿vale? tu energía es progresar ¿vale? tengas más dinero menos dinero en la etapa que estés viviendo de tu vida pero tu energía es progresar tu energía es plantar cara a los problemas porque sabes que hay mucha gente que y lo tienes comprobado que hay mucha gente que que bueno que enfrenta al problema pero luego lo deja a medias no le echa valor no dice lo que piensa entonces claro cuando tú lo dices parece que seas el malo de la película pero en este caso sobre todo en tu trabajo tienes que mirar por ti y no esperes que nadie eche una mano por ti también te digo a lo mejor serán dos o tres que podrán contar o podréis contar con alguna ayuda tanto lo que es el mundo laboral como es lo personal todas estas personas que te dicen que son amigos tuyos o amigas tuyas no todos son amigos hay mucha gente falsa alrededor tuyo también te lo tengo que decir estas son las energías Leo que tengo para ti esta semana con los arcanes mayores eso es lo que me han querido decir y así te lo comento Leo muchísimas gracias por estar aquí espero que te haya servido de ayuda ya iremos mirando los arcanos para vosotros también los amigos de Leo gracias gracias